Voy Y así voy con las cadenas que hacen mi dolor eterno, que me llevan, que me arrastran a las puertas del infierno. Por tu amor yo tengo penas, por tus traiciones tormento, no debiera yo quererte, no debiera yo quererte, pero por ti voy muriendo. Y no te puedo dejar, aunque quisiera, te voy a llevar, te voy a seguir entre cadenas. Por tu amor yo tengo penas, por tus traiciones tormento, no debiera yo quererte, no debiera yo quererte, pero por ti voy muriendo. Y no te puedo dejar, aunque quisiera, te voy a llevar, te voy a seguir entre cadenas.